Si está pensando en salir de viaje o irse de vacaciones y no tiene la maleta adecuada, venga a los almacenes LA14 porque la marca Trolley, no se le olvide, le tiene un descuento del 35% en sus referencias seleccionadas, maletas negras, maletas rojas de cuatro ruedas, hasta el 18 de julio de 2013, 35% de descuento. Trolley en los almacenes LA14 siempre te da más.